La de que la marcha es tienda, pero sigue siendo marcha. Con cantos de niños fueron recibidos los cinco cubanos que por 16 años estuvieron presos en los Estados Unidos, acusados de supuestos cargos de espionaje. Su presencia en El Salvador significa mucho. Nos llena de esperanza porque ustedes simbolizan el triunfo de la vida sobre el terrorismo y la muerte. Un ejemplo de dignidad y de amor patrio que nos llena de orgullo a todos los latinoamericanos y hombres justos del planeta porque son la demostración viva de que cuando se defiende la verdad y la justicia, ningún sacrificio es en vano. Los cubanos, también conocidos como los cinco antiterroristas, luchadores y los Miami Five, aseguraron que durante su cautiverio se mantuvieron en silencio, solidarios con los principios de la revolución. El plan de ellos nunca fue tener a cinco personas por tanto tiempo en una prisión y que hoy anduviesen por el mundo recibiendo cariño y recibiendo honores. El plan de ellos fue desde un inicio que alguno de nosotros traicionara y utilizarnos como utilizan a todos los traidores para condenar a nuestro pueblo, para condenar a nuestro proceso revolucionario. Los cinco fueron detenidos en 1998 en la ciudad de Miami. Dos de ellos fueron liberados en 2011 y 2013 al cumplir sus condenas. Los otros tres, hace pocos meses, dentro del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Detrás de ese triunfo hay un mensaje. Cuando se persevera, cuando se mantiene uno firme a sus principios, no importa si el triunfo, si la victoria demora, siempre llega. Siempre las ideas justas triunfan. La lealtad triunfa y la unidad triunfa. Mientras esto sucedía, a varios activistas cubanos se les impidió el ingreso a El Salvador para participar en una conferencia de la Comunidad de las Democracias, una coalición intergubernamental de estados. Todo ocurrió en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Uno de los activistas afectados aseguró que les quitaron a uno por uno el pasaporte por considerarlos de oposición al gobierno de Cuba. Cuando nos cierren aquí, vamos a actuar de otra manera. Once ciudadanos de origen cubano arribaron a nuestro país el día de ayer y su documentación refería irregularidades respecto a un evento al que decían asistir. Esas irregularidades estaban, según nos lo informaron las autoridades, en la documentación habían deficiencias, en las invitaciones habían deficiencias y por lo tanto se aplicaron los procedimientos migratorios que a eso corresponde, que en ese sentido será pues el que puedan salir del país. Según un comunicado de la Cancillería, el gobierno está trabajando para que el ingreso de estas personas sea de forma segura y respetando los procedimientos migratorios vigentes. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.